A la semana, una sola asociación civil que protege animales en Morelia recibe por lo menos seis quejas de ciudadanos por maltrato. Principalmente se conocen casos por omisión en la atención a perros. Estas cifras son preocupantes para los representantes de dichas asociaciones como AMA, Activismo por el Mundo Animal, porque muchos de esos perros van a parar al Centro de Atención Canina y Felina de Morelia, luego de que los dueños no quieren hacerse cargo de sus mascotas y en ocasiones es difícil que lleguen a adoptarlos nuevamente. Sin embargo, el trato en este lugar conocido anteriormente como Perrera Municipal hacia los canes que llegan ha cambiado. Ahora se trata de hacer sus procesos pensando en los derechos a la vida de los animales y para involucrar a la ciudadanía. Pues es muy interesante, ya en otros estados hemos visto cómo se implementan este tipo de políticas para empezar a tejer entre la ciudad y los órganos de gobierno las dependencias y vemos que trae muy buenos resultados. Esto ha costado mucho trabajo, como ustedes deben de saber, este tipo de centros se abrieron con la intención de controlar la rabia, de controlar la sobrepoblación de caninos básicamente en las zonas urbanas. Esa intervención de los grupos organizados en las dinámicas de gobierno es lo que ha ido generando que empiece a haber cambios primero en la manera en la que se sacrificaba. Activismo por el Mundo Animal también busca que los perros que llegan al centro municipal reciban un buen trato. Mientras alguien los adopta, por el bajo presupuesto con que cuenta la dependencia, buscan junto a otras asociaciones aportar alimentos adicionales para que el lugar pueda mantener a sus huéspedes. Nosotros, por ejemplo, hacemos algún llamado a la ciudadanía que si quiere aportar que venga directamente aquí o que lo haga a través de cualquiera de las asociaciones o de protectores independientes y que puedan traer las cosas que pueden servir, alimentos, camitas, casitas, todo lo que puede servir aquí viene muy bien. Sabemos que mientras más cosas tenga el centro, más perros puede tener adopción y menos sacrificios tiene que haber. Actualmente, según Carlos Heredia González, director del Departamento del Centro de Atención Canina y Felina de Morelia, se realizan sacrificios, pero solo a aquellos ejemplares que está comprobada su agresividad y a quienes por razones de salud lo requieren. Ya no se hacen eutanasias como en el pasado.